Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional intervinieron en un taller clandestino ubicado en la Manzana Ulo T20 del Pasaje Bilbao, en el pueblo joven Villa España de Chimbote, donde de manera camuflada se habrían venido dedicando a la fabricación de armas de fuego. La intervención se efectuó al promediar las 8 de la noche, donde se detuvo a dos varones y a una fémina. Al parecer formarían parte de la banda delictiva apodada Los Fierreros de Villa España. Según información policial, antes de realizar esta diligencia se intervino un vehículo marca Toyota de placa número H2L-673, que llevaba la farola de la línea A1. En su interior se encontraban las personas Jorge Díaz Rodríguez, de 42 años, Alexander Alvarado Mendoza, de 34, y Bruselas y Parraguirre de la Cruz, de 46 años, quienes se mostraban nerviosos e intentaron huir tras verse rodeados. Los agentes del orden encontraron una pistola de marca Bruni entre las pertenencias de la mujer, la cual estaba abastecida de dos municiones calibre 38. Ella contó que el arma le pertenecería a uno de sus compañiantes, Alvarado Mendoza, apodado como Cachaco, por lo que de inmediato se procedió a registrar el inmueble llevándose con la sorpresa que en ese lugar se guardaban pistolas, revólveres, cartuchos, tubos de cartón, cacerinas y demás armamentos. Este pedazo de acero, por ejemplo, iba a ser convertido en un cañón de un arma, miren, esto iba a ser convertido en un cañón, iba a terminar así, en un cañón de arma, estos son cañones para futuras armas hechizas como estas, y acá también existe con otro material, silenciadores. La policía informó que en el celular de Bruselas se encontró un mensaje donde se ordenaba la muerte de un sujeto de nombre Cabanillas, al parecer sería un dirigente de la zona. Hay algunos detalles que todo es producto de materia de investigación todavía, vamos a esclarecer quién es el dirigente de Cabanillas, quién sería él, si es su nombre o si es su apellido o si es su apodo o su alias, estamos en proceso de investigación todavía, pero sí sabemos de que ayer se iba a cometer un homicidio y que ha sido evitado rápido, gracias a la rápida intervención de la policía. Gracias.